¿Qué tal? Buenas tardes Por medio del siguiente video te muestro Como se va a abrir la unidad separadora de aire Entonces, si hacemos un resumen Físicamente como opera Tenemos aquí este contenedor Que no lleva nada Que es donde se va A agarrar parte, donde se va A detener parte de la humedad que viene De dentro del compresor Para que a su vez este no entre a la A la máquina Finalmente, tenemos aquí Este contenedor Aquí en la parte derecha En esta parte derecha es donde se va a meter Donde se va a meter El lubricante que dijimos que era Como aceite 3 en 1 Entonces Esto se desenrosca Es decir, se gira así Para soltar Vamos a tomar unas pinzas Se llaman pinzas de extensión Y lo vamos a girar un poquito Ahora sacarlo Entonces Para desenroscarlo Tenemos que girarlo al lado izquierdo Tenemos que hacerlo con cierto cuidado Porque este es un contenedor de plástico Entonces si lo hacemos muy duro Lo podemos romper Levantamos un poquito la máquina Y podemos vaciar el líquido Y podemos vaciar el líquido O mejor dicho Vaciar el aceite O ponerle aceite nuevo Una vez de que lo Lo hagamos llenado O rellenado Para enroscarlo No necesitamos pinzas Solo para desenroscarlo Si es que estuviera muy duro Entonces compren esta herramienta Se llaman pinzas de extensión No es mucha fuerza Si ustedes la hacen muy fuerte Lo van a tornar Y pues bueno Es muy simple Quitarlo y ponerlo Cualquier duda o comentario Sigo a su sorda